Bueno, feliz lunes, feliz lunes en el Faro de la Luz de Sirio, que estén comenzando una muy buena semana y mañana, el día del no tiempo, un nuevo año. Así que, bueno, muy feliz de estar nuevamente acá y de celebrar con mucha gratitud todo lo vivido hasta aquí, cerrando un ciclo y comenzando otro mañana, ya que es mi cumpleaños. Así que, gratitud infinita a todos los que me acompañan día a día y resuenan con los sirios, con los mensajes y con todas las personas que son todas estas almas que se van alineando y comparten también desde su experiencia y desde el corazón lo que tienen en su alma. Como hoy, Lali, de Miecon Medicina, que nos va a acompañar y nos va a seguir acompañando y compartiendo sobre la medicina sutil de las plantas. Bueno, hola Javiera, ¿cómo estás? Bueno, ahora felicidades. Gracias, Karuna, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la verdad que estoy muy feliz porque, bueno, se recorrió muchas cosas, pasaron muchas otras y se cierran nueve años, o sea, en un ciclo muy, muy grande y para comenzar otro y aceptar los nuevos comienzos y desafíos. Bueno, vamos a invitar ya a Lali. A ver. Vamos a ambas. Qué lindo saber que el universo existe en personas con un alma tan linda como tú y Lali. Las amo. Yo también te amo a vos. Gracias. Te amo mucho. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Otra vez acá conectándonos. Otra vez acá juntita, mi amor, y en la previa ahí de tu nueva vuelta al sol. Sí, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer todo lo que ha sucedido y que yo esté haciendo esto hoy como misión. No, no, es como para mí demasiado fuerte y a la vez me emociona y me sensibiliza bastante. Sí, hacelo, es así. Sí, divina, mi amor, ella es mágica. Cuánta transformación, ¿no? Sí, la verdad. De orugas, de oruguitas a mariposas. Sí. Cuánta transformación. Justamente el salir de la cristalidad es la parte creo que más dolorosa. Siempre digo, ¿no? Que es más, huele más eso, por lo menos en mi proceso, que el de la noche oscura, ¿verdad? Porque, bueno, noches oscuras vamos teniendo desde acá hasta que nos vamos, creo. Pero el salir de la cristalidad, ¿no? Romperse para volver a ser y renacer, uf, mucha que duele. Tal cual. Y duele, porque es necesario pasar también. No habría esa transformación si no atravesás ese dolor, la cristalidad que está ahí guardadita, escondidita para salir y abrir esas alitas o lo que se vaya a transformar. Una flor también, cuando está guardadita y empieza, también me emociona. ¡Ay, estoy toda erizada! Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Es re loco. Sí. Y justo en la transformación, con todo el proceso, ¿no?, que me pasó en la piel, el fin de semana se me cayó una tapa justo en la nariz. O sea, la tengo toda lastimada. ¡Ay, mi vida, te cayó mucho! ¡Uf! ¡Duele! No, no, es que tengo ahí justo la cicatriz que todavía, bueno, no ha sanado. Pero, porque demora bastante cuando sacan mucha piel. Claro. Pero bueno, creo que no fue casual porque es también recordar, ¿no?, esta marca de mi renacer. Exacto. Ese volver, ¿no? ¡Qué lindo! Se te ve luminosa como la otra vez. Te veo así, ¿no? ¿Ven? Resplanteciente, sí. Yo esta vez hice de ver... ¿Por qué? Ah, nos iluminamos. Nos iluminamos. Yo esta vez dije, ay, me voy a poner una luz. Yo estoy sentadita en una mesita. Tengo mi mesita acá chiquita. Y este es mi rincón donde tengo hierbas y, bueno, las tinturas. Y, bueno, y me hacía falta una luz. Y le dije, oye, va a ayudar, gordo, yo voy a sacar la luz fuerte de la cocina, que es muy fuerte. Me la llevo para arriba para no quedar en sombra, ¿no? Pero igual, cada uno de nosotros tenemos nuestra luz. Porque... Total. En esa sombra siempre está la luz. Hay que verla nomás, ¿no? Está igual. Es así, mira, es así. Ahí se ve la lavanda. Ay, sí, acá tengo, viste, me traje... Volví a traer a la abuela presente, a la abuela Violeta, a mi ancestra, a mamá y mi mamá, que yo no conocí, la traje en el jarro, ¿viste? Y hoy anduve recolectando nuevamente plantitas. Está la lavanda, porque la lavanda me acompaña a mí para despejar, tener la mente, como que dice, tenerla fresca. Ay, que se mantenga liviana, que fluya. Y, bueno, hoy me traje y yo decía, ¿con qué podemos empezar? Mirá, la ruda. La ruda. La que me pediste. La ruda. La ruda. Querida ruda, la tengo acá. Bueno, la ruda. Ustedes, ahora viene agosto, ¿no? Y la famosa caña con ruda, el primero. El primero de agosto, caña con ruda. Caña con ruda. Y todas las medicinas que tiene la ruda, ¿no? Porque la ruda, con ese olor intenso que tiene, fuerte. Yo ahora acá la que me traje es una ruda macho, que es la hojita más gruesa que la hembra. Pero las dos tienen la misma medicina. Bueno, es divina para protegernos, para limpiarnos. Áuricamente, ¿no? Y energéticamente. Tomarla también. La ruda tiene su medicina sutil. La podemos llevar en el bolsito cuando andamos muy cargados, muy pesados, porque a la vez nos limpia, nos protege y atrae el dinero. Dicen que tiene eso las brujas. ¿Sí? Igual que el laurel. Igual que el laurel, que lo tengo acá también al laurel. Anda por acá. El laurel. Amo el laurel. El laurel. El laurel que lo podemos usar en la comida, obviamente, ¿no? Cuando hacemos nuestro... Yo al menos se lo pongo a todo. Hago una salsa, hago un... Le pongo quita de laurel. Yo hiervo agua con laurel y hago mate de coco con yerba, para no tomar tantas yerbas. ¿Verdad? Me dieron esa receta. Divino. Es como bien pesado. Es más sano. Porque yo tomo mate muy temprano. Y el mate muy temprano no es bueno, porque genera como de... O sea, tiene tendencia a depresión. O sea, a yerba mate. En ese sentido. Si tomas el mate en ayunas. Entonces, me dijeron... Mirá como me estás enseñando. Sí, esa me lo enseñó mi chamana, la que me hace las limpiezas. Y me dijo, toma a mitad coco y hace agüita de coco. Entonces me dijo, y a la agüita, si querés, échale unas hojitas de laurel. Entonces queda como perfuma del agua. Y no es nada abrasiva. Para nada. Y el laurel, igual que la ruda, te limpia. Nos limpia de parásitos energéticos. Internos, los que tenemos, y los que están afuera. Por eso quemar el laurel también es divino. Dejarlo secar y usarlo como incienso. El laurel, la ruda, un lindo incienso para hacerse es de laurel con ruda, por ejemplo. Y con romero, si querés, ¿no? Pero... Y eucaliptus, otra plantita que... Ahora no me dan las patitas para correr abajo. Lo tengo abajo y me olvidé de traerlo, pero es divino otro para limpiar. Ahí estamos preguntando, antes que empecemos ya abriendo, con toda la medicina. La caña con ruda, ¿vos sabés para qué es buena o se toma por tradición? Yo conocía la tradición, sabía la tradición, y para tener un buen mes, ¿no? Con la intención de... como que nació esa tradición de juntarlas para, bueno, decreto que viene un buen mes. Una buena cosecha, una buena siembra, todo, ¿no? Lo que se vaya a emprender a partir del primero. Bueno, qué lindo. Eso es lo que yo había... Vos debés saber más porque es más de tu tierra que de la mía. Más de los argentinos. De ustedes. Pero, sí, pero yo no le doy mucha abuela a esas cosas. Pero sí, mi papá a veces me dice, ay, tenés ruda, que voy a tomar caña. O, de hecho, tenía un amigo jesuita que también le encantaba la caña con ruda el primero de agosto. Porque justo venía después del día de Ignacio de Loyola, que es el 31, entonces después tomaba la caña con ruda. ¿31 de julio es el Ignacio de Loyola? Ah, ahora el 31 de julio, mirá, mirá, qué bueno saberlo. Tú sabes que, y no, yo creo que va como todo, intención, poner intención. Yo creo que uno ahora con esto, lo que vivimos nosotros con el agua, por ejemplo, que estamos pasando los uruguayos, una parte de los uruguayos, porque no es todo el país, somos los del sur. Yo le puse intención, hasta la congelé, porque supimos que congelándola, la sal se iba, y le volví a poner cuarcitos y a ponerle buenas intenciones, decirle cosas lindas, decirle, agarrar el agua y decirle, bueno, eso que yo voy a poner dentro de mi ser, bueno, actúe de la manera más amorosa, ¿no? Qué bueno. Y también alumnos. Así vamos, mira, así vamos. Hoy me hice, hoy hice, hoy hice, hoy hice deberes, me hice, me hice como una especie de... Contar. No, me hice como una especie de... ¿Qué nos preparaste? Me preparé varias cosas, pero dentro de lo que me preparé, me hice una guía para no marearlos, porque con esta venida del día de mañana, este día que vos capaz que sabés explicar mejor que yo del no tiempo, increíblemente fui acompañándome de plantas, las que empecé a elegir para hablar de la medicina sutil hoy, y son muchas plantas que dicen, bueno, a sacar todo lo que nos sirve, a depurar, a entregar, ¿no? Y a abrirnos a lo nuevo, como a ser nuevos seres. Eso que te está pasando a ti mañana en tu Vuelta al Sol, que también coincidiendo con la fecha, ¿no? Sí. Sí. Totalmente. Sí, aparte cumplo 46, que 4 más 6 es 10, o sea, 1 más 0, 1, o sea, el mago, los nuevos comienzos, eso sí o sí. Los nuevos comienzos, qué divino, ¿no? Qué belleza. Así como es, ¿no? Y bueno, mi amor, antes, mirá, tengo una plantita acá, no sé si la conocen, es divina, ahora ya está muy en flor ahora, es el momento que ella florece, que es el Narciso. ¿La ves ahí? Ay, sí, qué hermoso el Narciso. ¿Se ve? Hay varios tipos de Narciso, ¿no? Bueno, el Narciso, es divino, el aroma dulce, tiene un aroma precioso que te acompaña, ¿no? El Narciso, si saben un poco de la historia de Narciso, que Narciso, cuenta la mitad, claro, él se quería tanto, que no sabía querer a los demás, se quería más a él mismo, pero en exceso, ¿no? Pecaba de vanidad. Entonces, cuentan que donde él murió, cuando él muere, nace una flor, exacto. Porque él se ahoga en su propio reflejo. En su propio reflejo. Entonces el Narciso nos viene a traer un nuevo comienzo, una nueva temporada. O sea, más en estas épocas, porque ver flores en invierno, nosotros, no es lo más común, las flores aparecen mucho más en la primavera. Entonces el Narciso, que es una flor de invierno, con más razón, ¿no? Porque más viene floreciendo en este último tiempo. Julio, fines de... Todo julio creo que se ha visto el Narciso, ¿no? Como llevándonos a esta nueva temporada que viene, ¿no? Entonces ahí está la medicina sutil del Narciso. Es lindo cuando lo vean, acarícenlo. Pueden llevarlo también para recordarles, el resetearse, el hacerse nuevos, el no olvidarse que eso se hace todos los días, a cada instante. Y... Después que terminemos el vivo, no somos las mismas. Y así, estamos, ¿cierto? En un momento en que nos vamos transformando todo el tiempo, ¿no? Sí. Constantemente. Sí, de hecho, del vivo anterior... Del vivo anterior a hoy... Uf, ¿cuántas cosas pasaron? Uh, ha corrido. Ha corrido Agüita abajo del puente, como decimos, ¿no? Ha corrido, Agüita. Ha corrido. Y bendiciendo, ¿no? Todo eso que ha corrido, porque justamente nos vamos haciendo nuevos. Ya hay cosas que no... Las vamos deslizando, esto ya no va, que voy a dar tiempo acá. ¿En dónde me enfoco? ¿Dónde me enfoco? En el ser. Yo cada vez me enfoco más en ser. En ser, Lali. Lali, Laya, Layak, como quieras. Lali, María Eulalia. Lali. Lali es así. A Lali le gusta expandir la luz y le gusta que... Que lo poquito que... La luz de ella le llegue a otro. Y capaz que... Eso... ¡Ay! En el otro le enciende algo, ¿viste? Y así en el día a día. Hay gente que me escribe y me dice, Lali, lo que pusiste hoy... ¡Ay! Yo estaba tan... Que me cambiaste la frecuencia en el día. ¡Ya está! ¡Guau! Sí, ya está. Es todo. ¡Ya está! Es como digo yo, a mí no me importa si tengo seguidores, si me siguen mil, dos mil... Si no me sigue nadie. ¡Yo soy! Totalmente. Haciendo, tratando de hacer el bien, ¿no? Con respeto, con mucho respeto. Con mucho... Y aceptando los procesos de cada ser en estos momentos, ¿no? Que... En este despertar... Acertar que hay grandes, pero que también hay una gran dormidera, y hay que aceptar y respetar a la dormidera. Y... Totalmente. Nosotros también estuvimos dormidos, y estamos dormidos, en determinadas cosas, ¿no? No hay que... No, y muchas veces queremos estar despiertos y estamos dormidos, y muchas veces los que están dormidos están despiertos. Están despiertos, por eso te digo, hay que dar ahí y ver desde dónde los... ¿Desde qué ángulos estás hablando de ese dormir y ese despertar? ¿Cierto? Total. ¿Eh, maestra? Maestra, vuestra, vuestra. Bueno, acá tengo algo lindo, que a mí me gusta... Descubrí hace poco, que no sé si está... No sé si llegó ahí Fabiola, Frecuencia Azul Zafiro está. No. No sé si está. Todavía no se conectó. Ya, sí que está reocupada, y ya iba a estar un ratito, pero no... Pero bueno, igual en Italia... Sí que lo va a ver en mi querido. No importa. Ella me dijo que yo... Descubrí hace poquito que soy dragón rojo, dragón planetario rojo en él, en el sincronario, ¿no? En el calendario maya. Y ella dice que los dragones tenemos eso de dar... Somos muy cascabeles. Y como que tenemos esa bondad de dar chispa, ¿no? De dar de que, bueno, está todo bajón, bueno, vamos a encontrarle la vuelta para salir de esto, ¿no? Me ha pasado conmigo misma ser mi propia dragona, ¿no? De despertarme a mí misma, Lali, cuando todo está que, bueno, ¿cómo salgo de acá? Y bueno, volviendo a mi centro, encontrar mi luz, y acá salimos. Y acá tengo, acá tengo una medicina divina, que es la naranja. La naranja se pasea, de la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja, naranja, bueno, la naranja, a comerla, a exprimirla, a cocinar. Pero la naranja, de verla nomás, de olerla, ya nos regala la medicina divina, 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 de conectarnos con la alegría, con la vida. Con el, ese renacer, ¿no? Nos conecta mucho con la vitalidad, con la alegría. Entonces es buena también, además de consumirla, en todas las formas que quieran, que sepan. La pueden llevar en el bolsito de medicina cuando andamos medio con el corazón pachucho, y nos cuesta reír, nos cuesta, nos tomamos la vida muy en serio, entonces nos cuesta encontrarle la risa a la vida, ¿viste? El sentido del humor. ¡Naranja! No pasa naranja, como dicen por ahí. No pasa nada, no pasa naranja. Es una medicina muy, a mí la naranja es como, ¿viste? Comerla ahora en estos días, igual que la mandarina, tiene la misma energía sutil, ¿no? Ya por el color y por su, por el aroma nos transportan, ¿viste? Comer la naranja, una mandarina al sol en invierno, es lo máximo. En otoño, en invierno, en estos días en que hay menos fuerza, digamos, menos temperatura. Claro. Y uno ya está contento de comerse, ya uno verla ya le da alegría. Esa naranja es de ombligo, ¿verdad? Esta naranja es de ombligo. No, esta naranja no es de ombligo. No, parece, no, parece, pero no, 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 no. Es una naranja amorosa de los amigos nuestros de Abatí, que producen orgánico. Ahí se conectó, Fabiola. Hablando de Fabiola. Ahí se conectó. Sí. Divina, mi amor. Un abrazo que cruza el océano y llega a Italia. Divina, adorada. Acá te saluda la dragona. Estoy mirando para abajo porque estaba viendo acá a ver si me había, no, está bien, está bien, si me había comido algo. Así que yo los invito a conectarse ahí con el contemplar, siempre, cuando uno va por la calle. Vamos caminando y ves una florcita, una plantita, dejarse, contemplarla. Papá es que no tenés ni idea, porque no importa, yo era así, soy así, la de plantas que no tengo ni idea, sin embargo me embeleso con el verla, el verla en su presencia, honrar que existe. Ay, qué divino, ¿me estás? Ya al verte, mis ojos se expanden de verte tanta belleza, ¿no? Entonces, andar ahí, ¿no? Como más en estos tiempos de tanta revolución, ahora con este cambio de frecuencia, bueno, andar un poquito más, ¿no? Una pequeña recomendación. Te lo digo, me lo digo, como me dice mi amiga Rosana, ese dicho se lo robé a ella. Ah, sí, yo también se lo robé a un amigo. Me encanta. ¿Viste? Que es lindo eso, ¿no? Así que este... Es así. Una plantita, que como no la tengo acá presente, pero es preciosa la medicina sutil, que la hablamos cuando estuvimos en ese vivo que hiciste flash. Ah, sí. Es la glicina, la glicina, la glicina, la glicina, no la tengo acá porque la glicina en estos momentos no está, entonces no están las flores, ya la vamos a ver en la primavera y en el verano, llenita de flores, que las flores caen y dejan como una alfombra en el suelo, un aroma dulce. La glicina tiene la medicina maravillosa de ablandarnos el corazón. Sí. El solo hecho de mirarla y quedarse por algo, a tomar atención cuando una glicina nace en tu casa, es decir, que vos la tenés, ya está ahí, guau, bueno. Es una medicina hermosa que tiene de ayudarnos cuando nos ponemos un escudo y estamos muy a la defensiva, andamos combativos, la glicina. Ponerla acá, en el bolsito medicina, ella nos apapacha y ablanda, apapacha y ablanda el corazón. Es divina, la glicina se puede tomar, pero muy poquitito porque puede producir vómitos también y diarreas, entonces es mejor acompañarse solo de su medicina sutil, porque la medicina sutil es llevarla en el bolsito, las flores, ya el aroma, al sentirla con tu piel, llevarla en tu cuerpito, pegadita a tu piel, vos vas a ir sintiendo el aroma y te va a ir acompañando. Y doy fe que ablanda el corazón, porque he visto varios seres, amigas, amigos, que no puedo perdonar, a este no lo perdono, ay, tengo un enojo en mi madre, porque te... Glicina, mi amor, bendita la glicina. Amén. Amén. Porque todos podemos necesitarla en distintos momentos, porque... Totalmente. Yo tengo mis momentos también y todos tenemos, ¿no? Subidas y bajadas, ¿cierto? Voy a prender acá un poquito un incienso que tengo de Alcanfor, que hablamos la otra vez del Alcanfor, ¿te acordás, Mir? Sí, qué rico. El Alcanfor no... ¿Es acero? A ver, mostralo. Es acero. Mostralo, por favor, mostranos. Ay, qué hermoso. Es como un gran santo humo. Sí. Guau. Yo soy muy exagerada, porque me gusta hacerlos largos. Soy una exagerada. Porque así dura, ¿viste? No, está muy bien. Es hermoso. El Alcanfor, como conté la otra vez, trae el aire y el fuego. La medicina, es decir, trabaja el fuego, el fuego, el elemento fuego, y lo lleva al aire, ¿sabes? Entonces, estamos enojados también. El Alcanfor es como un bálsamo. Prenderlo, sahumarlo, ¿viste? Él aclara y como que despeja acá al corazón. Este, lo desembota. Además de tener la medicina hermosa de aliviarnos. Es analgésico. Entonces, tener una agüita alcanforada, con alcohol, te haces unas friegas cuando estás con mucho dolor, una contractura, divino. Divino. Para también cuando tenés la cabeza muy embotada, y en estos tiempos que yo recomiendo, respeto a quien toma medicina convencional, lo respeto totalmente. Pero a veces es preferible cuando nos sentimos menos embotados, te pasás un poquito de alcanfor, o agarrás una hojita y empezás a olerla, y ahí ya se siente. Mira, ahí dice Dulce Sueños que sabe de tus grandes inciencios porque los conoció en la rural. Mi amor, un abrazo a Sonia, que hablamos un ratito antes del vivo, y anda medio bien, está medio apachucha, así que yo ya le dije que se envuelva con todas las hierbas, que ya sabe, y acá va a... Bueno, le mandamos toda la energía. Mucho amor, pero ella está ahí presente, porque yo lo que hacía en la rural, que fue una feria que estuvimos, una exposición durante una semana, yo paseaba con los homerios estos, iba caminando, y iba pasando, porque había tanto movimiento de gente que la energía se mueve, entonces está, cuando uno... Viene bien, ¿viste? Totalmente. Todas estas hierbitas que yo vengo nombrando son buenas para justamente limpiar ahí cuando la energía está densa. Con uno mismo en la casa también, a veces cuando andamos medio encaprichados con algún tema o algo, es bueno sahumar, ¿no? Tanto con el canfor, con la ruda, con el romero, con eucaliptus. Son todos muy divinos. La melisa. Tengo otra plantita que tengo por acá, que es divina porque nos conecta con el amor incondicional. A ver. Esta es la melisa. La melisa. Otro gronjil. Sí. Es divina, se puede tomar, uno la toma cuando tenemos angustia, tenemos espasmos en el estómago, nos cuesta dormir, combinada con, por ejemplo, con la lavanda y con el burcuyá, tremendo trigo. Y la melisa, la melisa, si la llevamos en el bolsito medicina, nos conecta con la frecuencia del amor incondicional. ¿Viste? Otra que... equilibra las emociones. Qué hermoso. Se equilibra, ¿viste? Igual que otra plantita que acá no la tengo y me acordé ahora porque tiene una medicina sutil muy parecida, es la rosa. La rosa, además de ser divina, con ese aroma que nos seduce, una de las propiedades que tiene la rosa es que nos despierta la sensualidad. Ya el olerla, uno va, por ejemplo, va y huele, ¡ay! ¡Ay! Y es como que los poros, todo ese, parece que corrieran, ¿no? Y bueno, la rosa tiene la medicina sutil también de cicatrizar y suavizar las emociones. Por eso es linda también usarla, tomarte un tecito de pétalos de rosas. ¡Ay, qué rico! Cuando estás con angustia también o andás media ahí, por ejemplo, rosas y melisa, divina, además de ser las dos divinas, las podés tomar en una tizana, en un tecito y las podés poner en una crema cuando te vas a hacer una crema para la piel, es divina porque las dos suavizan, te dejan un aroma lindo, ¿viste? Entonces, tienen, son como reversibles, ¿no? Por dentro y por fuera. ¡Qué lindo! Nos hacen bien para para ambos. ¿Alguna pregunta, Mir, por ahí que quieras hacerme? Yo paro para que no no mareas. No, no, por ahora no tengo ninguna así que seguí con lo que preparaste, que está buenísimo. Sigo tranquila, nomás. Bueno, voy mirando acá el florero que tengo de la abuela y voy mirando las plantas y me voy acordando. Otra plantita que tengo acá divina. Ponela un poquito más para el medio así se ve más, que se vea todo verde ahí tan lindo. Ahí está la flor de la ruda. Ahí está. Ya hablamos de la rudita, hablamos del laurel, que el laurel es protección también, ¿no? Yo conocí a mi madre que quemaba hojas de laurel y también de olivo para cuando había tormentas. Cuando vienen esos vientos fuertes huracanados y que uno se asusta. Era muy común en mi casa a mi madre prender una vela enseguidita y quemar laurel o olivo, cualquiera de los dos. Ahí preguntan Lali para las contracturas que yuyo se puede usar. ¿Para las contracturas? Bueno, hay varios. El rey relajante muscular es el burukuyá. El burukuyá pasa y flora. En la medicina están las hojas. Ahora el burukuyá está que solo se ven las hojas, no hay flor, la vamos a ver más cerca de la primavera. Y hay que tener un poquito de cuidado a la hora de tomarse un tecito de burukuyá, no poner tanta cantidad porque él tiene una medicina potente, es decir, imagínate que si será relajante muscular que lo indica mucho para el bruxismo, las personas que apretan los dientes durmiendo. Yo tengo. Claro, entonces afloja la mandíbula pero tampoco te pases, no pongas tanta medicina, como que pongas dos hojitas, es como yo conté la otra vez, ¿no? El medirse con las... No va en la cantidad a poner cantidad. Claro, como yo con la otra vez que te conté que puse pimienta. Ay, mi amor, pero vos hiciste un... Pero que convete, mi vida, te mandaste una limpieza galáctica. Totalmente, creo que expulsé todos los demonios de todo el universo juntos. Te hiciste un convete que bueno después. voy a activar la cúrcuma y le pongo veranitos de pimienta, qué sé yo. Red power, red power. Mirá, ahí me conectaste vos, a mí me encanta el conectarnos. Tejiste pimienta, no tengo la pimienta acá, pero tengo algo que da unos frutitos que son como la pimienta. Tiene una medicina. Los coloraditos. Los coloraditos. Es la divina de la anacahuita. Que sé que en tu país le dicen a waribay. ¿Cierto? No, ni idea. De esa justo no conozco, pero me suena igual. Pero contanos. Esta es la hoja de la anacahuita que vos la cortás. coloradas. Sí, las tenía, las tenía, las tenía por acá y volaron. Bueno, no importa, por algo volaron. Ella da unos frutitos colorados que son picantes, picantones y los usan como pimienta en la comida y acá en nuestro país yo sé que se lo ponen hasta algunos embutidos, ¿no? Forma parte creo que se la ponen a, no sé si a la mortadela o algún chorizo, creo que le ponen las bolitas de anacahuita porque son picantones. Hay una de las chicas dice que tiene en su casa justo un árbol de anacahuita. Y que también le llaman el árbol mole, ¿puede ser? ¿El árbol? Se llama molle, molle o mole. Molle, mirá, no, no lo sabía, lo estoy aprendiendo con ella, muchas gracias. Alataeía, dice, nos comparte. Un beso, muchas gracias. Ahí está, Hilario, de verdad no tomaste. Hilario, es que, no, ahora receté, mirá la lentitud, me hace, Skinus Molle, se llama la anacahuita, ese es el nombre en latín. Ahí está. Skinus Molle, así que gracias corazón. Dime el nombre de quién fue la que te dijo eso. Alataeía Lilu Aleli. Bueno, un abrazo, mi amor. Es así, se llama así. Es hermoso. Es el nombre científico. Y el, y la anacahuita tiene la divina medicina de conectarnos con la paz interior. Ah. Y el silencio, el silencio interno y el silencio de la mente. Entonces, es muy lindo sentarse a los pies de una anacahuita y dejarse abrazar por esa belleza de medicina, del silencio, ¿no? De conectarnos con la paz, la paz, la paz interna. Esa es la medicina de la anacahuita. Lindo. Justo cuando te pasó el mate, Hilario, mi hijo Hilario me mandaba un mensaje diciendo a mamá, estoy saliendo a región del club. Dije, mirá qué sincronidad. Es sincronía. Sí. Qué linda, qué linda sincronía. Mi amor. ¿Hilario es el más chiquito? No, Hilario es el del medio. Segundo. El del medio. Tiene casi 16. Wow. Grande. Ya está grande. Sí, está estudiando porque acá estamos de vacaciones de invierno pero él tiene dos previas y está preparándose para rendir inglés. Claro, tiene que estudiar, claro. Nosotros no las terminamos. Creo que ustedes con nosotros vamos como, no sé si nosotros empezamos antes y ustedes empiezan después, creo que vamos con los últimos semanas. Sí, esta es la última semana. La última. Nosotros ya terminamos la otra. Este, mi amor, bueno, hablando de plantitas, seguimos, acá estoy viendo lo que tengo delante, lo que tengo acá al costado, otra plantita que ya habíamos hablado, me acuerdo en el primer vivo, acá la tengo. La carqueja. La carqueja. Qué alegría la carqueja. Ella se ríe, la carqueja. La carqueja divina, divina la carqueja, además de todas las bondades de ser hepática, hepatoprotectora, bueno, que es digestiva, ella le pone dulzura a los enojos. Le pone dulzura al enojo, de la índole que sea. ¿Estás enojado? Estás muy enojado. Bueno, andate cerquita de una carqueja. Ponele carqueja al mate, ponele carqueja al termo, hacete un quesito o acompáñate. Le pone dulzura. Y eso que es amarga. Sí. Y mirá la medicina de la índole. Además de ser afroisíaca y todas las bondades que tiene, ¿no? Y dar fuego, ¿no? Da fuego, sí, sí, sí. Pero le pone dulzura al enojo, al igual que el divino del mar rubio que lo tengo acá. Ay, qué lindo eso. El mar rubio. Carqueja para las viejas, dice Sonia. Ay, qué divino, Sonia. Te quiero, Sonia. Dicen las viejas. Sonia, la dejes es un programa. Sos jovencita. Tal cual. Me encantó. Me encantó. Es así. La edad está en el alma, además. Totalmente. Si hablamos de dar, yo tengo más que todos ustedes juntos. Yo todavía no sé, sé que soy un alma vieja, pero mi 52 lo llevo con lo llevo con alegría, más allá, todo, ¿viste? Abrazo todo lo sucedido en la vida y vamos, vamos con Tuti, que todo eso es ganancia. Todo eso que hace lo que estamos, ¿no? El mar rubio, qué divino. Va con la carqueja, el mar rubio, otro que es muy amargo, que también va al hígado, porque el hígado como órgano es el que va asociado al enojo. Las personas que tienen problemas con el hígado, hay una ira y hay un enojo grande. Sí. Entonces, el mar rubio ayuda a ponerle un bálsamo sobre todo a los enojos inconscientes, esos enojos que podemos traer hasta de niños, enojos viejos, ¿no? No son, sobre todo el mar rubio va a esos enojos que a veces no sabemos de dónde, pero, ay, justo siempre me enojo cuando me dicen esto. bueno, tal vez te sería bueno que veas ahí tu niño, tu niña, cómo está, y el mar rubio es lindo para ayudar, si lo puedes tomar, te puedes hacer tecito, que es amargo también, pero, y llevarlo en presencia, ¿cierto? en presencia es, es maravilloso. ¿Hablé del eucalipto, mi amor? No. Me conté del eucalipto que es divino para la, no lo tengo acá, porque lo dejé abajo, eh, guau, el eucalipto purifica, limpia, es como que nos resetea la energía, ¿no? Es bueno quemar el eucalipto y llevarlo en presencia, además de todas las bondades que tiene el eucalipto, que vemos que está presente tanto en la industria, en la cosmética, en la limpieza, con todo con olor a eucalipto, ¿por qué? ¿qué hace el eucalipto? Ese olor fresco trabaja acá, toda la parte de las vías respiratorias, es balsámico para la tos, este, pero es divino también prenderlo, ¿no? A mí me encanta cuando prendo, hago un fuego, hago un fuego afuera, ¿no? No adentro, acá en la estufa un fuego, me encanta quemar muchas ramas de eucalipto, y es como que siento, ¿viste? Toda esa limpieza que se va limpiando el ambiente, todo alrededor, ¿no? Y la, y viste que está el eucaliptus de hoja redonda y el de espinita porque es macho y hembra también, ¿puede ser? Sí, yo no, eso todavía no lo onde, ¿sí? Ah. Porque no me puse tan exquisita, pero sí sé que los dos tienen la misma medicina, es decir, las distintas variedades de la forma de la hoja tienen la misma medicina, es decir, para tomarlo tiene la misma medicina y por fuera sutilmente también, esa frescura, estaba el famoso, me acuerdo esos reclames, me fui a la niñez de las pastillas Holtz, mentolibus, ¿te acordás? Ay, no, tan fuertes que queman. Pero, ¿te acordás? Pero para el aliento, me acuerdo del reclame que el tipo se ponía una, agarraba, abría, se comía la pastillita y, ¡oh! Era tan fresco que salía como, me acuerdo que congelaba de la frescura, ¿no? Pero bueno, esa es la medicina, increíblemente, ahí estaban, yo creo que no sé si sabían los que estaban haciendo la publicidad, estaban trabajando la medicina del eucaliptus ahí, ¿no? Mira, ahí comparte, ahí comparte energía mística Tarot, que ama el eucaliptus y dice que lo pone, dice, en la vita de horno y cuando la acera se va derritiendo, el coco larga un aceite con un aroma exquisito. A ver. Delicioso. Después Sonia quiere que yo lea lo que escribió, que si los videos quedan en Instagram, le había contestado que sí, que quedan acá y dice, gracias Lali por compartir todos tus conocimientos porque tenés mucha sabiduría. Ahí está. Mi amor. Te lo leí. Gente, Sonia. Divina, mi amor. Pasa que Sonia está media pachucha con esto de que se estaba medio sintiendo que se engripaba y bueno, estaba haciendo yo para mí una honra que hizo el esfuerzo de ponerse y estar ahí presente también. Divina. y lo que dijo Alicia que es la de Energía Mística y Tarot, se llama Alicia, está en nuestro grupo en Telegram. Ah, qué lindo. Y ella tiene su grupo también que hoy lo compartió. Divino, porque los coquitos de eucaliptus, los coquitos que son divinos, vos los pones arriba de la quematuti que está calentita, ellos empiezan a calentar y largan el aroma. Ya, y tú estás ayudando a limpiar el ambiente, estás oliendo un aroma tan delicioso y a la vez estás haciendo un bien para el lugar en el que estás. Totalmente. También cuando los niños están con mucha tos, cuando están muy el eucaliptus con la anacahuita, hacer, por ejemplo, poner los coquitos, hervir un poquito de anacahuita y hojitas de eucaliptus también poner, hacer como un vapor para que quede en el aire esa agüita divina. Qué linda. Divina, divina, divina medicina, divina medicina, mi amor. Me dejaron también una de las preguntas por privado para la ansiedad. ¿Para la ansiedad? ¿Plantitas para la ansiedad? Guau, hay muchas. La banda, Belinda, Isa, que la nombramos recién. El burukuyá, burukuyá, es la pasiflora, ansiedad. ¿Y la lavanda? ¿La lavanda se puede tomar o ponerle las hojitas en la almohada? Acá está la lavanda, varias, acá está escondidita ahí entre tanto verde. La lavanda, la medicina está en la flor. Ah. Más que nada en la flor. La lavanda, te arrancas las florcitas y te haces un tecito cuando estás con angustia, cuando estás con ansiedad. Yo tengo un trío, hice un trío para que muchas personitas me lo pidieron por tener ansiedad, por andar al palo y costarle bajar los cambios. Bueno, lavanda, burukuyá y melisa. Las tres infalibles. Y eso que está sequito y lo haces té. No tenés porque podés tomarlo seco o fresco. De las dos formas. Pero vos cómo lo hiciste? En tintura, cómo lo hiciste? Yo preparé tintura primero y junté, hice una tintura con tres plantas. Ah, las junté las tres. Y adentro yo le pongo cuarzos, bueno, y todas esas cosas que nos gusta hacer. Le pongo cuarzos, le pongo intención, le paso el péndulo y bueno, para que llegue. un amor a la persona que la va a tomar. Qué hermoso. Sí, así hacemos con todo, Mir. Otra vez, para la ansiedad, esas tres son las más, sobre todo el burukuyá que es, trabaja mucho con, es ansiolítico, tiene una de las propiedades es que es ansiolítico. Entonces, las personas que tienen esa ansiedad que les cuesta burukuyá. Un tecito de burukuyá, es muy amoroso. Otra plantita mirando acá que la tengo también en el en el jarrito de la abuela es la menta. La menta, la menta, la menta, despeja la mente, esa es la medicina sutil, parece un, la menta despeja la mente. al igual que la lavanda, cuando andamos también medio embotados, olerla, hacerse un oleato para pasarse por acá, por las sienes, también. Ah, mira. Hace mucho bien, y hablar de tomarla, ¿no? Porque la menta es divina como digestiva, con todas las bondades que tiene, ¿cierto? Digestiva, también ayuda cuando tenemos espasmos, cuando andamos con nervios en el estómago, al igual que la melisa, esos nervios que tenemos acá, que nos tienen incómodos, como que están llamando a una gastritis, es bueno tomarla. Es muy bueno. Tengo el romero por acá, que el romero ya hablamos la otra vez. Vamos a darlo vuelta. El romero divino para trabajar, para hacerse inciensos. El único cuidado que hay que tener con el romero, además de usarlo para, como condimento, de usarlo para hacerse un alcohol, cuando estamos con contracturas, divino va el romero con el alcanfor, también. El romero es más tónico, ¿no? El único cuidado que hay que tener con el romero es con las personas que tienen presión alta, porque sube la presión. ¿En serio? Sí. Entonces, cuidadito con los té, no abuses. Ah, no quiere decir que no puedas tomarte un tecito, pero si ya sos de presión alta, es preferible que tengas recaudo. Porque ya, ¿cuál es la medicina del romero? Es tónico. El tipo levanta, va a la memoria. Tener un romero ayuda a concentrarnos, va a la concentración, a la memoria, y a la vez no se estimula. El romero es lindo a la mañana, por ejemplo, cuando nos cuesta despabilarnos. Claro, despabilarnos. Mirá, ahí Jorge, Lina te hace una pregunta, dice, ¿para el cáncer qué se puede tomar? Para el cáncer, mi amor. Guau, para el cáncer. Bueno, hay varias medicinas. El calanchoe es uno, el calanchoe, la pitanga. Ah, pitanga. La pitanga, que se hace la tintura con la hoja, pero el calanchoe, yo sé que es uno de los que se da, no tengo justamente la planta acá, es una suculenta el calanchoe, es una planta suculenta, y el calanchoe da muchos resultados, la gente la come, agarra las hojitas de su plantita y la come. Hay gente que lo toma diariamente porque como es antioxidante y además ayuda justamente a que se regeneren las células, entonces, bueno, ahí está su bondad. Calanchoe, también sé que el miomío es otra de las plantas que es buena para el cáncer, es un yuyo que todavía no lo, no le pinqué el diente como decíamos ahí, no le, pero sí conozco que es muy bueno para acompañar en, cuando estamos pasando por. Bueno, gracias, te dice Jorgelina. Bueno, un abrazo, Jorgelina, un abrazo. ¿Qué se puede tomar para bajar la presión y regularla? ¿O hay algo para que la presión se mantenga equilibrada? Equilibrada, espino blanco, espino blanco, grategus, espino blanco, para regularla, el ajo, ajo, comelo, el ajo, el ajo baja la presión, ¿ah? Tiene ese poder de bajarla, ¿no? Ahora, mucha gente como no le gusta, se ríe aquella. No, es que me hace muy mal, mi hijo llegó del campo este fin de semana que estuvo con el padre de vacaciones, y dice que se puso un diente en una cabeza de ajo porque tenía mucho moco y dice que se la puso y se limpió todo. Pero es que el ajo es como la ortiga, no debe faltar. A mucha gente le hace hasta llorar. Le limpió todo que te hace llorar por los ojos y te hace llorar por la nariz el ajo. Sí. Yo tengo un cuento, una vivencia, hablando del ajo, mi hijo mayor, Camilo, cuando era chiquito, ¿qué hizo? Gracias, mi amor. Un día, él amaneció muy bien, estaba chiquito que tenía un año y poquito. Yo estuve cocinando esa mañana todo, usé ajo, ¿por qué cuento del ajo? Él estaba muy bien y a la noche muy resfriado. Lo veo que estaba como que largaba agua por la nariz y los ojitos bien vidriosos. Lo miro y se me ocurre mirarlo, vas a decir, ¿qué más? ¿Vos sabés que se había metido un pedazo de ajo en una narina? Y había pasado el día entero oliendo a ajo. Bueno, se desparasitó completamente. Se hizo una autolimpieza. Yo dije, porque yo le tomaba la taza temperatura, no tenía fiebre y tenía, claro, en los ojitos y la nariz para que veas. Porque el ajo es un antibiótico maravilloso y es otro que las brujas usamos, ¿viste? Las famosas ristras, tener una ristra de ajo en la casa por el tema de la mala energía, cuando viene la gente con otra frecuencia a tu casa. Y se ponen negros. Se ponen negros literales. Se ponen negros. Sí, sí, sí. Y también llevar un dientito de ajo en la billetera es otra simpatía, dicen también para la buena suerte y atraer el dinero, al igual que el laurel, ¿no? Y la ruda, los tres. Vamos a tener que llevar una verdulería en la billetera. Totalmente, más que bolsito, bolsote, una bolsa de mercado. Ahí, Soña, pregunta para la diabetes qué se puede tomar. Ahí voy, Soña, mi amor de mi corazón. Mirá, para la diabetes, bueno, el tema del azúcar, ¿no? La stevia. Es una flor la stevia, ¿verdad? Sí, es una planta, es una planta. Ahora, ahora ella no está porque sufre con el invierno, pero renace, ¿no? Vuelve con su fuerza en la primavera. Es maravillosa porque es un, una manera de tomar el azúcar de forma natural, ¿no? Hay mucha gente que dejó el azúcar y empezó a tomar stevia. La podés secar, haces un polvito. Eso más que nada por el tema del azúcar. Ahora, ¿qué hierba cura la diabetes? Así, exacta, yo sé, no, no, no la tengo en la memoria en estos momentos. Capaz que era eso lo que me estaba preguntando Soña, si hay alguna que la cure. Yo sabés lo que buscaría cuando alguien tiene diabetes. ver ahí el páncreas, que el páncreas tiene que ver con la pérdida de dulzura de la vida. Entonces, ¿hubo algo que se detonó en tu vida? Sí, una pérdida de trabajo, un divorcio, un duelo, algo que perdiste, no importa, el estatus, lo que sea. Perdiste, no sé, amigos, no sé, lo que sea, una pérdida, está relacionado a la pérdida de la dulzura. Entonces, ver ahí, ¿no? Sobre todo cuando viene de golpe, ¿no? Sí, yo le... Pero la stevia es mi madre, porque, o sea, bueno, todas las enfermedades son emocionales, pero la diabetes justamente parte de esto, ¿no? De una gran tristeza en el ser humano a una pérdida, ¿no? O al miedo a quedarse solo. Y entonces, ahí es cuando el páncreas empieza a funcionar mal, no genera la insulina, sí, también es por genética, pero bueno, tiene que ver con eso. Mi mamá, por ejemplo, en su familia nadie tenía, ella después a raíz de un estrés muy grande, de una CV a los 40 años, la agarró también muy joven, le dio diabetes de adulto a los 50, y cuando falleció mi abuelo y trasciende mi abuelo, se hizo insulina de su papá. No, mi abuelo materno y se hizo insulina de su papá. Claro. Claro, ella perdió su padre, claro, ahí tenés clarito, viste, una pérdida que el corazón, el páncreas no pudo ahí y comenzó a... no puedes sintetizar porque de alguna manera en el páncreas vos sintetizás todo para que vaya después al hígado, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿no? El hígado y el páncreas. Todos, claro, vitales, ¿no? Ahí, ¿no? Tal cual. Bueno, las semillas de fenogreco para que preguntaba Sonia, hacen muy bien porque genera un balance del azúcar en sangre y la baja. Así que le recomiendo comer semillas de fenogreco, las tiene que poner en agua por tres días, cambiar el agua y se hacen como una costra tipo crocante y se comen en ensalada o solas, como quiera las puede comer. Pero es un viaje de iglesia porque hace muy bien. ¡Qué divina! Gracias, Mir, porque aprendí divino. Eso yo no lo sabía, lo había, todavía no lo había indagado mucho al fenogreco. Tengo a Rosana, mi amiga, que lo adora, lo ama al fenogreco, pero más que nada ella me contaba de lo bueno que era para el hígado también, para limpiar, para... es que justamente en el hígado están todas las emociones. Entonces, el fenogreco lo que hace es barrer con la depresión definitivamente. ¡Ay, papá! ¡Qué divino! ¡Bendito fenogreco! Sí. Y bueno, y a mí me lo recomendaron por el tema del cáncer de piel, ¿no? O sea, primero el jugo de zanahoria y después ahora, hace dos meses, me empezaron a dar la semillita de fenogreco y además genera un aroma muy rico en la piel, o sea, perfuma la piel, porque lo usaban los ejercicios. Es como, es muy, muy antigua. ¡Lindo! Mir, me hiciste que me quedó el cascabel ahí sonando para ir y... ¡Uh! Vamos ahí a... a llenarnos de su... Sí, sí. ¡Ah, qué belleza! Hay algunos no usan, dicen afrodisíaca, de afrodisíaco, pero porque larga imana un perfume, o sea, como que la misma piel te queda perfumada. ¡Ay, qué belleza! ¡Mira qué belleza! La naturaliza nos regala tanta... tanta más. ¿Cierto? ¿Cierto? No, y además, creo que todos en algún momento tenemos, estamos tristes o cargamos, ¿no? Con depresiones, historias. Pero más bien, Y esto va a ese foco, justamente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mirá, hablaste de estar triste y que nos duele el corazón. Mirá, para Camila y Teresita. ¿Para Camila y Teresita? ¿Para Camila o qué? No, que el fenogreco para Camila y Teresita, porque también me lo recomendaron para Teresita, como preventivo, que le empiece a hacer pancitos con fenogreco, ¿no? que lo puedan poner en la comida. ¡Ah, me encantó! Vamos a darle el fenogreco. ¡Bivino! Estabas hablando. Me dice, no, pregunta, chichis, silvestre, pata de vaca si sirve para la diabetes, la pata de vaca. Sí, sí, sirve para la diabetes. Ro, Rosana, es mi amiga Rosana. Esta es la amiga de la que yo le robé el te lo digo, me lo digo. Ro, te amo, Ro. Muchos besos a Paysandú, allá están Paysandú, a ella y a Romi, y a la mami y a la sobrina, a la mami, Susana, a la hermana, Romina, y a la sobrina Martina, la sanducera. Qué linda. Bueno, tal cual, sí, la pata de vaca la tenemos acá en el vivero, ese sistema de abayugá, es un árbol hermoso, precioso. no lo conozco, la pata de vaca. Es divino y tiene una flor divina, blanca, hermosa, bueno, y es un, mirá, me hiciste acordar de algo que me había olvidado, así que, Soña, ahí tenés también para la diabetes. Buenísimo. Divina. Divina, gracias por el aporte, me encanta esto de ir ayudándonos, viste, que no es uno el dueño del conocimiento, pero todo esto también empieza un poco porque con tu conocimiento y tu transmitir y nuestra amistad, yo me fui haciendo más consciente de todo esto, ¿no?, de la botánica y como María Magdalena me lo nombró tanto y yo tuve tanta resistencia, ¿no?, a todo lo miopático, pero bueno, con el tema de Teresita, ¿no?, la medicación, tanto aprendizaje, ahora apelo mucho a lo natural y en casa estoy llena de plantas, les doy, o sea, me tomo mi tiempo para mis mentitas, mi romero y todo ese amor, me lo transmitiste también vos, entonces ahora cada vez que me pasa algo me pongo lavanda en mi almohada de todo tengo, pero en todo. Yo te digo vas a una almohada. El otro día me compré un splash puro de lavanda y me lo echo para dormir, le echo a mis hijos, no, no, pero estoy como más fanática, pero como más consciente aprovechando y abrazando la naturaleza que me abraza y me sana. Como regalas, claro. Qué linda, qué divino, es que es así, es así, tenemos todo ahí al alcance de la mano, no hay que ir lejos, hay que estar ahí nada más que con, un poquito más atento. Totalmente. Mirar con otros ojos, mirar con otros ojos, mirarnos con otros ojos y mirar con otros ojos. Ahí Miriam, que es de Córdoba, que es de Velesarfil, de un pueblito, dice que allá la pata de vaca es típica en Córdoba. Es típica, nace, claro, porque es nativa, es de todas estas zonas, compartimos paisajes, compartimos plantas con ustedes, nosotros, entonces, tenemos las mismas, nacen en el mismo territorio. Qué lindo, así que aprovechá esa pata de vaca, Miriam, ya de contemplarla nomás, porque es un árbol hermoso, precioso, precioso, precioso. Antes de que me distraiga, Mir, que acá encontré las bolitas que te hablaba de la nacahuita, mirá, te las mostré, para que las vieran nomás, de la nacahuita, guaribay. Viste que estabas hablando de la dulzura, cuando tenemos una pérdida, hablaste de tu mami, el cambio al perder su papá. Bueno, hay una plantita divina, acá la tenemos, que es el cedrón, el cedrón, el cedrón, que tiene un aroma delicioso, medio cítrico, alimonado, el cedrón, anima el corazón, lo despeja y lo anima, entonces es perfecto para llevarlo en el bolsito medicino. También, acompañado de cuando tenemos angustia, tenemos una pérdida, tenemos el corazón con un escudo que no queremos sufrir más, cedrón, cedrón, glicina, anacahuita, que nos lleve a esa paz con el alma, esa paz de volver, de encontrarte con tu esencia, con lo que somos, todos somos. Qué lindo. Y el árbol de tilo, ¿qué es lo que transmite su medicina sutil? Más allá de tomarlo, porque a mí es algo que cuando estoy abajo del tilo me teletransporto y sentirlo, o sea, ya cuando sopla el viento y las hojas y sus bolitas amarillas, es como que estoy en casa, no sé cómo decirlo. Te da tranquilidad y a la vez es como que esa inocencia, como es entregarse al juego, a la ronda que hacen los niños cuando hacen una rueda, ¿no? El tilo, el tilo calma, calma, pero a la vez nos deja que nos animemos a confiar, a dar la mano, o sea, te doy mis manos ahí, vamos a jugar, eso te dice el tilo, entregate ahí, que yo te abrazo acá. Es divino porque es un árbol donde habitan muchos duendes y las hagas los aman, lo aman al tilo. Es otro de los lugares donde ellos van mucho, ¿no? Y además de tener la medicina del tilo que ayuda para dormir, es otro que es divino para, como hablé del buru puyá y la lavanda, la melisa, el tilo tiene eso, ¿no? De entregarse al juego, el no poner resistencia y bueno, vamos, 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 que acá yo sé que viene el confiar también, ¿no? Qué lindo. El confiar. Bueno, sí, yo justo cuando voy a meditar, cuando voy a la quinta hay unos tilos enormes y me tiro ahí, es mi lugar preferido. Y te quedás tranquila ahí. Sí, sí, miro para arriba, me tiro en la lona y ahí es como, es un amor. Podrías dormir ahí tranquila, pasar la noche, por ejemplo, esa noche cuando lo, 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 no sé, pero es como que me da como claridad, me da claridad y me conecta con, con una, con ese momento de nirvana, de paz interior y alegría y me conecta perfecta del alma, ¿no? Cuando el alma es libre. Qué lindo, qué lindo, divino el Tilo, divino el Tilo, amado Tilo, adorado, adorado, adorado. Antes de que se me pase, porque esto era algo que yo había hecho, lo había puesto acá para no olvidarme de contarles porque, porque me encantó la medicina, ¿no? Acá en nuestro continente es muy difícil que agarre la planta, que es la planta del T. Acá se los voy a mostrar, a ver qué ven. Tengo acá el brazo de T, ¿no? Ahí está. Todos conocemos al T. ¿Quién no toma T, no? El T, los famosos ingleses, las cinco, las cinco, o croc, sí, bueno, eso, bueno, el T es antibiótico, ¿no? Es otro de los antibióticos, es divino para hacerse baños oculares, cuando tenemos temas irritados los ojos, hacerse agüita, limpiarse con T, maravilloso. Pero el T, lo dejé acá separadito y me lo traje porque es divino para llevarlo en el bolsito de medicina, porque es el que nos conecta con los sagrados. El T tiene la maravilla de llevarnos de la mente consciente a la mente divina, con la divina. Por eso nos conecta con los sagrados. Como que nos recuerda, ey, recordate y acordate que sos luz, así con todo lo que tenés, con todo el paquete, con toda tu forma, con todos tus rollos, con tus lentes, con todo, con tus dientes torcidos, con lo que sea, no importa. ¡Sos luz! ¡Qué es la que sos! No te olvides, entonces el T es divino llevarlo. Tiene muchas propiedades. A mí me encantaría tenerlo como planta, pero sé que acá en nuestro continente no, es de mucho calor, ¿viste? Él es más de Asia, cuesta un poquito más, ¿no? Yo le decía a Lava, acá podríamos tener una plantita de té, no, no, me dice, no, acá no, cuesta mucho, porque una vez se empaca y quiere tener, se empaca no, se encapricha, es como un capricho, yo quiero tener esta planta, quiero tener, y vos le preguntaste a la planta si ella nace ahí, si es el mejor lugar para que ella esté. Claro. ¿Viste? Por eso es solo nativo, porque lo nativo, lo del lugar, es resiliente, no tenés que intervenirlo, no tenés que hacerle nada, porque es su lugar, entonces él ahí está cómodo. Venga lo que venga, él lo va a aguantar. Sí. En eso tenés mucha razón y hay que respetar, ¿no? Bueno, por ejemplo, las coníferas, cuando se las han llevado de cortinas de viento, al sur, bueno, que se doblan todas, pero no son autóctonas del lugar. No, y yo las amo, los pinos, acá, mi agente, vivo en donde, en Rincón del Pinar, estoy rodeada de pinos, acá se llenó de pinos, se sacó toda la flora nativa y se llenó de pinos, de acacias, de un montón de plantas que no son nuestras, no es que sean, no van a ser malas las plantas, son divinas, pero no es su lugar, original, ¿no? Más allá de que tienen su, acá los pinos han prendido bien y todo, ¿no? Ahora nuestro país, acá al menos, no sé si se siente esa movida ahí en Argentina, hay una vuelta a lo nativo, ¿no? Como que la gente está buscando cada vez más poner en el jardín, en su casa, volver a lo que es de la tierra, lo que es, como que, informarse un poquito más, por ejemplo, yo no conocía las bondades de un montón de plantas nativas, entre ellas el burucuyá, la pitanga, la anacahuita, son todas, la pata de vaca, son todas de acá, de este territorio, ¿no? Eso es lo nativo. No despreciar, porque claro, nos llenamos de rosas, de las que son fanáticas de las divinas, de las orquídeas, de todo lo exótico, que tiene su medicina también, obviamente. Total. Pero no desprecies lo del lugar, y ahí estoy mandando un mensaje de no olvidarse de los seres que han nacido en el territorio y que son de acá, y que todavía hay un desprecio, ¿no? Hacia al indígena y hacia, por favor, respeto ahí. Total. Qué lindo mensaje ese. Capaz que tuvo medio ahí colado, que no estaba, ni yo lo tenía planificado. Pero no importa, alguien lo tendría que escuchar, porque si salió de tu voz, salió de tu alma. Es auténtico. Era como, sentía la necesidad de decir que, por favor, ¿cómo voy a despreciar? Porque es indígena, al revés. Me hubiera encantado, no sé, como que son esas cosas que no amo. Aparte, todos los vimos en alguna encarnación. Pero, y el respeto a todos, como es, el que es, el color que sea, la forma que tenga, la altura que tenga. ¿No? Ese. Qué lindo. Sí, Lali, vamos a tener que ir terminando, porque, acordate que tengo el otro, el programa. Sí, mi amor, tranquila, tranquila. Quiero que, antes de cerrar, si querés recordarnos, si ya armaste algo de los talleres, para que, bueno, anunciés. Ay, me había olvidado, me hiciste acordar. Bueno, nos vamos a animar a hacer el primer taller por Zoom, ahora en agosto, el primer fin de semana de agosto, sábado, vamos a hacer hierbas que nos ayuden a conectar con nuestra esencia. Yo les voy a compartir acerca de siete hierbas, son siete, que nos ayudan a conectar con nuestra esencia, a aprender a hacer pintura, y a aprender a hacer un agua florida con ellas. Ay, qué lindo, el agua florida, lo que te pedí. El agua florida. El agua florida. Genial. Bueno, entonces, es el, el primer, para allá, quiero virar acá, porque, ¿cuál es el, sería el 5 de agosto? El 5 de agosto, sábado 5. Bueno, bueno, entonces, después vamos a promocionarlo también acá, cuando cerremos el vivo, en el feed, y que todos se comuniquen con vos, o vas a hacer un link nuevo en Telegram, o en el grupo de Telegram, ya lo vas a anunciar. Sí, ahí lo voy a anunciar, ahí lo voy a anunciar, y después lo voy a pasar por acá también. Así que están todos, el que resuene, bienvenido, bienvenida. Bueno, va a ser con mucho amor, con mucho amor. Ahí vamos a estar acompañando. Bueno, y próximamente nos vamos a encontrar, en 15 días, más o menos, con un micro, ¿verdad? Vino, claro que sí. Vamos a pensar, a ver qué vamos a hacer ahí, qué le vamos, qué vamos a compartir. Ahí. Está. Así que, encantada de la vida, siempre contenta de estar contigo, mira ahí, resonando, y bueno, acá aprovecho a saludarte, bendiciendo el encuentro, cuando nos encontramos, estamos por acá, y que no hace mucho, es hace poco, pero el tiempo es tan relativo, el tiempo es tiempo, y chao, a veces no hace falta tanto tiempo para decir, bueno, y desearte todo lo mejor, lo más luminoso, la abundancia infinita, en esta nueva vuelta al sol, que vas a dar mañana, con tu hermano Germán. Y bueno, y que todo, que todo, que el sol, la luna, el viento, el agua, te acompañen siempre a tu favor, las estrellas, te abracen. Te amo, Lali, sos muy linda, y muy, muy sabia. Bueno, gracias, 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 a todos los que estuvieron ahí, vivinos, un abrazo grande a cada uno, gracias por todo, por estar, por acompañar, por escuchar, acá recibimos con amor. Te amamos, Lali. Yo también, los amo, muy precioso inicio de semana, para todos. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.